Miren esta carta totalmente real y oficial que recibí del ayuntamiento. Querido Gregory Williams del quinto grado, te queremos mucho. Te distingues por ser un niño bueno, además de muy guapo y... Perdón, falta un buen rato de cumplidos. Te otorgamos el permiso de construir una casa. ¿Qué? Espera, ¿construir una casa? ¡No es cierto! ¡Tarán! ¡Una casa de nieve! Ahora tiene mucho más sentido. Escuchen, ¿qué tal si ustedes construyen sus propias casas? ¡Bien! ¡Vamos! Mi hogar de nieve, nieve usaré, de nieve haré una casa. Fría como el hielo quedará, con paredes blancas y piso igual. La nieve hay que reconectar y hacer con ella mucho más. Mi hogar de nieve, nieve usaré, de nieve haré una casa. ¡Kelsys y J.P. es del arroyo! ¡Les doy la bienvenida a la calle del arroyo! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! Conmemoremos esta magna ocasión con un recorrido del castillo, Kelsey. ¡Guau! El foso le da un toque. ¿Qué crees que usó para llenarlo? ¡Es la sangre de mis enemigos! ¡Ah, no es cierto! ¡Es jugo! ¡Dense prisa! ¡Entren ya! ¡Guau! ¡Bienvenidos, amigos, al castillo Kelsey! ¡Esto sí me dejó impresionado! ¡Te quedó majestuoso y sencillo a la vez! ¡Oh, guau! ¡Gracias! ¡Es difícil hacer un buen trono! ¡No hay que pasarse de cráneos! ¡En fin, les daré el recorrido real! ¡Miren! Esta es mi galería de armas y mi arsenal completo de hielo. Y más abajo, una tierna y amenazante hielera. ¿Cuánta nieve hace falta para calentar tu palacio? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, ja, ja! ¡Mucha! ¡Oh, guau! Tu casa se ve, pues, igual que antes, ¿no? ¿Estás segura? ¡Guau! ¡Guau! ¡Gelsi, JP! ¡Qué linda sorpresa! ¡Bajaré enseguida! ¡Sí! ¡Ay, tranquilo, Copito! ¡Son mis amigos! ¡Craig, mi amigo! ¡Esta vez sí que te luciste! ¡Ja! ¡Soy el único que sería capaz! ¡Oh! ¿Puedo ofrecerles un poco de helado? ¡Ay, de nieve, de nieve y de vainilla! ¡Ay, quiero uno de nieve! ¡De doble nieve para mí! ¡Ja! ¡Sí! ¡Ay, hubiera pedido el doble! ¡Oye, qué es eso de allá! ¡Eh, es mi cohete espacial! ¿Pero quieren ver algo más increíble? ¡Miren esto! ¡Una vanguardista piscina helada! ¡Ah! ¡Vaya crepe! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Qué frío! ¡Qué frío! ¡Qué frío! ¡Qué frío! ¡Qué frío! ¡Qué frío! ¡Ah! ¡Cañón azulado! ¡Ah! ¡Guau! La piscina helada se ve genial. Pero no sé, parte de mí cree que tal vez ya olvidamos, no sé, otra casa que queríamos ver juntos como grupo. Mi casa. Quiero que vean mi casa. Ah, pero... ¿dónde está la puerta, JP? ¿Puertas? ¿A dónde vamos? No hacen falta las ventanas. Ah, limpiense los pies, por favor. ¡Y aquí está! Ah, estética interesante. Solo hay un montón de cajas. Pues para eso están aquí, para ayudarme a desempacar. Podríamos empezar con los platos y después podríamos armar la cama juntos. ¡Es una bestia! Ah, ay no. Esperen, ¿han visto una...? Es una bolsita con cosas. Tiene tornillos. ¡Ay no! Pues mira, es de que se diga la hielera. Sí, sí. Y mi perrito Copito tiene que salir a caminar, así que... Ay caramba, miren la hora. Tengo que ir a trabajar, amigos. Ah, ¿trabajar? ¿De qué hablas? Tengo un trabajo para pagar mi hieloteca. La nieve no se da en árboles, pero cae sobre ellos desde el cielo. Bueno, ese fue un chiste que escuché en la oficina. Pero en serio, ¿cómo creen que pagarán la piscina de hielo o el cohete espacial o el calabozo del dolor si no tienen trabajo? Ay, tienes razón. Tenemos que conseguir un trabajo. ¡Suscríbete al canal!